¡Qué hay Tecnos! Ya estamos en Tecnos Forever con un video más para todos ustedes que siempre están al pendiente de mis publicaciones, obviamente muchas gracias por eso. También quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos nuevos Tecnos que se han ido sumando a esta comunidad, sinceramente no había visto el número de suscriptores pero la verdad hemos ido creciendo inesperadamente. Hoy hablaremos de los Kavats, compañeros realmente útiles que ya tendremos tiempo para conocer, pero antes que nada recuerden, recuerden que si es la primera vez que vienen, pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Dicho esto, ¡comenzamos! Los Kavats son compañeros orgánicos, o sea seres vivos similares a los gatos, bueno muy similares diría yo, los cuales normalmente viven en áreas de infestados, ya que les gusta alimentarse precisamente de la infestación. Según la historia del juego, los Greener han domesticado a los Kavats debido a su potencial anti-infestado, el cual les permite eliminar dicha infestación de sus barcos, de sus naves o como sea. Para obtener un Kavats es necesario poseer nuestra incubadora en la nave, además tenerla equipada con el segmento de actualización de la incubadora Kavats. El plano de dicho segmento lo encontraremos en el laboratorio tecno de nuestro dojo o nos lo dropeará la maestra yekas, creo que así se dice, si no pues ustedes a como lo entiendan. Una vez obtenido lo construimos en la fundición y posteriormente lo instalamos. Sumado a esto necesitaremos un total de 10 códigos genéticos Kavats y un núcleo de energía de incubadora. Los códigos genéticos se obtienen al escanear Kavats salvajes con un escáner del códice o un escáner de síntesis. No obstante esto es totalmente aleatorio. Para esta tarea debemos ir a misiones de derralito y en mi caso normalmente lo hago en captura o supervivencia. Un dato importante a saber es que los Kavats salvajes son naturalmente invisibles y no son hostiles a los jugadores, a menos que se escaneen. Aquí una buena opción es usar warframes con habilidades de invisibilidad o control. Ustedes sabrán con cuáles va mejor. Una vez reunamos todo lo necesario, la incubadora nos dará la opción de comenzar una incubación aleatoria o usar improntas. Partiendo de que este video es sobre todo para nuevos, le damos aleatoria. Lo referente a improntas lo dejaré para otro video. En cuanto a la incubación aleatoria es importante mencionar que sobre esta no tendremos garantías relacionadas a la raza, cabeza, cola, género, color o patrón del pelaje del Kavats resultante. El proceso de incubación requerirá de 48 horas o de 24 si de previo hemos instalado el segmento de actualización de la incubadora. También puede ser a lo inmediato si pagamos un poco de platino. En mi caso lo haré para poder terminar este video satisfactoriamente. Cuando se completa el proceso de incubación, ya sea de forma natural o apresurada, el jugador debe dar el nombre al Kavats. Debe darle un nombre al Kavats, pues bautizarlo. La chuchi, el Brandon, Plim Plim, Pupu, que se yo el nombre que ustedes le quieran poner. Bueno, el nombre que quieran en resumen. Ojo, si dejamos al Kavats así pequeño, este podrá estar durante el tiempo que el jugador quiera y caminará alrededor del orbitador. Sin embargo, para ponerlo en éxtasis o sacarlo, cara, otra mascota debe madurarse. Lo mismo debemos hacer si queremos llevarlo a las misiones. Creo que este es el fin de todo Kavats. Lo del cubro, lo de la mascota que explicamos, no sé. Esto se hace manualmente en la incubadora. Dicho proceso es instantáneo, pero no perdamos de vista que una vez maduro, el Kavats comenzará a experimentar una degradación diaria de la estabilidad genética, por lo cual debemos estar siempre atentos a este detalle para garantizar que se desempeñe de la mejor manera posible durante las misiones. Por si acaso se preguntan qué es la estabilidad genética, pues se refiere a la vitalidad física del Kavats que afecta a su salud máxima. Esta degradación se puede contrarrestar mediante el uso de estabilizadores de ADN disponibles por créditos en el mercado. Finalmente hemos de saber que producto de nuestra incubación podremos obtener Kavats de raza, Smita o Adarsa. Además existe otro llamado Venari que es el Kavat especial de la Warframe Cora. De cada uno estaremos hablando en posteriores vídeos. Hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos, me encantaría que me cuenten acerca de su experiencia con los Kavats, cuál consideran mejor, cuáles son sus estrategias, en fin, todo lo que pueda ayudarme para vídeos futuros. Muchas gracias por dejar sus likes y comentarios. Inviten a sus amigos de juego o de clan a suscribirse a Tecno Forever y como siempre nos vemos pronto.